Esta vez venimos por uno de los animales legendarios que para mí también es tan peligroso como la pantera o como el puma legendario. En esta ocasión venimos por el lobo legendario, estas criaturas que son bastante sigilosas ya que aquí ya había intentado antes y pues al momento de reaccionar pues me comió. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas criaturas como les digo tanto como el puma tanto como la pantera legendaria. Este es el lobo y por aquí vamos a rastrearlo, vamos a seguir estos rastros, recuerden que ya tenemos una lista de reproducción de animales legendarios. Así también como peces legendarios, por aquí se los voy a dejar abajo por si les quieren dar una checada y pues también para que vean cuáles son los que tenemos ya cazados. Pues porque hay que seguir estos rastros, recuerden que el sigilo es muy importante para estos animales legendarios. Pues por aquí estamos por la región de Ambarino, por aquí ahorita les voy a poner la ubicación exacta, estamos por Cotorres Spring y por aquí vamos a inspeccionar este cadáver que viene siendo pues una de las víctimas de este lobo legendario. Bueno, vamos a ir checándonos como les comento con sigilo para no ser sorprendidos por este lobo. Por acá vamos a seguir viendo, no sé si ya venga la última pista, ah pues por acá está al parecer, disparamos y por ahí viene, no es muy fácil de ver, por acá viene, ya lo tenemos cerca. Y aquí lo tenemos justamente antes de llegar hacia nosotros, es un lobo gigante, es grandísimo, pues a comparación de los lobos comunes, no, que podemos ver aquí. Entonces vamos a proseguir a despellejarlo y también así nos lo vamos a llevar para irlo a vender. Hay que recuerden que estas pieles se tienen que ir a vender para que se queden, ahora sí que como registradas, no. Bueno, pues por aquí les voy a dejar la ubicación y pues vamos a obtener su arzón de lobo legendario y su piel. Estamos en Cotorres Spring, por aquí les dejo la ubicación exacta por si quieren venir por este lobo. Por aquí lo tenemos, vamos a cargarle al caballo, este sí lo podemos cargar para igual ir a venderlo. Y por aquí lo vamos a subir a este, traigo a los dos árabes, por aquí traigo al otro árabe atiguerado, también por aquí tengo un videíto por si les interesa obtener a este árabe, que lo vamos a encontrar aquí cerca de la región de Guapiquí, de la reserva. Por así les dejo unas imágenes, es un caballo también bastante bonito y pues también es un árabe. Pues por aquí les dejo este video por si les interesa venir por este caballo y por el lobo legendario. ¡Gracias!